La verdad que muy contento, muy agradecido al club por la confianza y con ganas de devolverlo en el campo ya. Seguir aquí es un orgullo por el club, por la historia del club. En el Mestalla he aprendido mucho de mis compañeros, de la gente que me ha ayudado y gracias a Dios he podido dar ese salto. También gracias a la confianza del míster de ponerme en el campo, de su valentía. A día de hoy sigo un poco en shock por todo lo que ha ocurrido en muy poco tiempo. Pasas de, en mi caso, de estar en febrero con una rotura de Isio a en mayo, estar haciendo nuevo un gol al Real Madrid en Mestalla, que sirve para darle los tres puntos al equipo en un momento complicado del año. La verdad que, pues es algo increíble, ¿no? Esa sensación de saltar a Mestalla, ver la grada llena, ver los colores, ver el estadio así, pues es algo único y que, vamos, fue a llevar conmigo toda mi vida. Lo recuerdo, pues, bueno, tu primer gol en primera división en Mestalla, el año del centenario del estadio. Lo importante era ayudar al equipo, creo que los tres goles que marqué sirvieron para dar puntos al equipo y, bueno, pues al final mi objetivo era ayudar en esas últimas jornadas. Y la verdad que su valentía de poner a chicos jóvenes en el campo sin apenas experiencia, pues dice mucho de su carácter y que gracias a él, pues hoy estoy aquí, ¿no? Y la verdad que siempre voy a estar muy agradecido. Espero empezar y que todo el año vaya como acabó el pasado, ¿no? Seguir teniendo esa continuidad, seguir como yo soy, trabajando día a día. Nuestro objetivo ahora mismo es seguir creciendo y seguir mejorando y vamos a ir todos juntos, que no quede para ninguna duda. Yo sigo siendo ese mismo niño, ¿no? Esa misma persona que va allí a su pueblo y no ha cambiado nada, ¿no? Eso es lo que mis padres siempre me han inculcado, ¿no? Mi madre sí que se emociona más y cada vez que vuelve a haber un poco algún gol o alguna jugada, pues se emociona, obviamente. Mi padre también, pero se lo guarda más para él y sí que me dicen que no deje de hacer lo que he hecho hasta ahora, que siga trabajando. Mi pueblo de Turón es un pueblo muy trabajador de siempre, un pueblo minero. En la sangre llevo ese trabajo, ese esfuerzo diario. Obviamente mi ídolo siempre ha sido y será David Villa. Ha sido mi ejemplo a seguir, ¿no? También tenemos aquí en la casa a un grande como Angulo, que dura la suerte también de tenerle de entrenador estas dos temporadas. El jugador con más títulos de la estrella del club y también grandes jugadores que del mismo pueblo de Turón jugaron aquí como Pablo y Garrete. Y nada, pues es un orgullo estar aquí y formar parte de esta familia. Yo me quedo con el apoyo que nos dieron al final de temporada porque era un momento difícil y ellos iban en masa. Pero cuando fueron a Elche yo salí allí al campo y me quedé flipando todas las gradas. Era increíble. Luego el desplazamiento a Cádiz, Celta, en Mestalla era un fortín. La misma gente te contagiaba. Estoy seguro que fueron ellos los que hicieron posible que sacáramos la situación adelante. ¡Suscríbete al canal!